Vamos a continuar porque don Manuel el Loco Valdés también confesó en exclusiva a Gustavo Adolfo. En sus momentos de profunda soledad, ¿quiénes fueron los que siempre llegaron a ser la compañía? Los aplausos, las risas, los aplausos del público. Las risas del público. Claro, Gustavo, claro que es extraño. Extraño el teatro, maravilloso. El tercer escenario, extraño mucho porque sientes al público, aquí está él. Ahí se le dice, aquí estoy yo. Estamos juntos. Me da su... su mago embotellado. ¿Cuántos años, Loco, en los escenarios del teatro? Los escenarios, pasan sus cuentas, de 53, 54 para acá. De 53 son 47 y 18, son 65 años. Aproximadamente. Y vigente. Y no has dejado de trabajar. No. Con tal que cada vez tenemos más trabajo. Oye, Loquito, después de más de seis décadas de trabajar cine, teatro, televisión, centro nocturno, doblaje, todo, hiciste absolutamente todo. Ahorita, a tus 87 años, que estás en casa por condiciones de salud, ¿no extrañas el trabajo, Loquito? Sí, ¿cómo no lo voy a extrañar? No, no lo voy a extrañar. Entonces, de repente, cuando hago estas cosas contigo, las me entrevistas, pues puedo desplayarme un poquito. Pero un poquito nada más, tampoco puedo hacerle al loco de... Oye, ¿y en tus momentos de soledad, cuando no están tus hijos, cuando no están tus amigos? Tengo a mis amiguitos de toda la vida. Tengo un gusanito que se llama Campuzano. Ok. El gusano, Campuzano, el único gusano marciano. Oye, ¿y Colofox? Colofox, mi marciano. ¿Ahí anda Colofox todavía? Colofox todavía está viviendo en Cancún, con panfleta y sus chinchulines amaestrados. ¿Y no vienen nunca a visitarte? De vez en cuando, sí. Es cuando en momentos de soledad se aparece el cabrón. ¿Te falta hacer algo? Me falta hacer de comer para ustedes. ¿Cocinas? Por lo regular, no. ¿No sabes cocinar? Bueno, lo esencial, sí. Hacer unos huevos, unos fofolitos, refritos. Todo eso. Pero por lo regular, mando por comida. Haces bien. Oye, ¿ha habido cosas que trascienden aparte de tus personajes, de tus voces, de tu risa, de tu simpatía, de lo que eres frente a una cámara de cine, de televisión y demás? En cuestión privada. Los chocolocos en la mañana. ¿Chocolocos? ¿Ya no te lo echas, mi loquito, el chocoloco? Pues ya me los prohibieron. ¿Cómo era el chocoloco? Dame esa receta. El chocoloco es chocolate como un incorriente, digo, no como un incorriente. Chocolate, buen chocolate, con azúcar. Ajá. Yo le echas una copita de vodka. Le haces clic, 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 clic. Y glu, glu, glu. Y viva México, cabrón. Eso es en la mañana, obviamente. En la mañana, sí, chocoloco. Pero solamente un viejo loco se puede tomar un chocolate con vodka. Oye, ¿y es verdad que tú eres el auténtico creador de las aguas locos de Loco Valdés? Sí, sí. Ponía yo a todo el teatro, pero queremos agüitas locas, después se acababan y todos se ponían con la feira para traerme otra ración de pehuacanes, vodka, granadina, limones. ¿También se le pone vino tinto? Sí, vino tinto. Una botella de vino tinto y una botella de vodka. La próxima entrevista que hagamos va a ser con un par de agüitas locas aquí. Oye, pero ya has dejado todo, ¿no? El garrito y la toque y todo. Hay momentos en que tienes que dejar las cosas, loco. Es calmado, sí. Ya es tiempo, ¿no? Qué buena entrevista, Gustavo. Gracias. Mentirosito, ¿verdad? Muy bonita la entrevista. Decía, ya es tiempo, dice el loco, hace dos años. En paz descanse. Loco, no nos tomamos esa agüita loca tú y yo. Gracias.